... al concepto de los arpegios o de los acordes, ¿verdad? El acorde etómica, el acorde fundamental, el acorde de sol mayor que es sol, si y re, sol, si y re Entonces vamos a ver lección número 13 Bien lento, no hay que hacerlo rápido Uno, dos Vamos otra vez, número 13 ¡Wow! Pero tiene que ser tan hermosa Vamos a enfocarnos en los... en donde... Vamos a explicar compás por compás Mi primer compás, aquí tenemos el arpegios con el pectorita, el acorde, ¿no? Sol, si, re, si, sol, si, re, si Luego de ahí tenemos eso, tenemos un fragmento melódico De ahí en conjunto, o sea, la, si, do, re, como si fuera de la misma escala Si, la, sol Otra vez Vamos a leerlo los compásos Primero y segundo Ahora vamos al número 3 Donde hacemos La nota, la do, redo Y eso es Eso es parte del alpegio de re séptima Pero después les explico qué es eso Otra vez Muy bien Entonces ahora tocamos el primer compás Segundo, tercero y cuarto Bien, un E Eso Y para terminar Tocamos los dos últimos compases Un E Otra vez Muy bien Ahora tocamos la lección número 13 completa Un, dos, tres y cuatro Eso Muy bien Y de esta manera Hemos llegado al final de este video Tengo una buena noticia Este video es el número 5 Atentos al próximo video Donde también estaremos viendo Más ejercicios interesantes Y estaremos descubriendo cosas Muy bonitas de la música Soy Rafael Ramírez Recuerda suscribirte a mi canal Rafa Ramírez Music Y también Sintonizarnos En un programa virtual Que tenemos también A través del canal EnSoft Radio Que se llama Educación Musical Con Rafael Y con mi esposa Gila Es un programa maravilloso Donde usted va a poder reírse bastante Va a aprender Así como también Aprende a través de este video Dios les bendiga muchísimo Y nos vemos En otra entrega más De clases de flauta Música 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 Música